¿Cómo es la vida Marbella? ¿Es la primera vez que vienes a Starlight? No, vine a la gala hace tres años, vine a una gala y estuvo muy linda también Esta noche de los cinco artistas que hay, ¿cuál es tu favorito? Ay, no me dijeron cuál es Cuéntanos un poco también de qué proyectos tiene, porque sé que has hecho televisión Estoy viendo hacer otro reality show, pero en Italia, estoy hablando de hacer algo ahí Pronto veremos a Charlotte Canilla por ahí en Italia Bueno amiga, que disfrutes el concierto Muchas gracias Gracias